Muy buenas gente de CineFila, bienvenidos a una semana más a este espacio de crítica de películas, vamos a decir, de culto, grandes clásicos, grandes joies del cine, que en esta ocasión le ha tocado el turno a La Mosca, la película de David Cronenberg, un remake de la original del 58, creo que era así, esta del 86, tiene ya sus años, pero aún así no envejece una gran obra maestra del cine fantástico, con un Cronenberg que está muy bien, que está estupendo como director, también participa en el guión, Jeff Golgo, un actor tan especial, tan extraño, que aquí además hace un tipo muy curioso, a mí me recuerda un poquito a David Copperfield en algunos momentos, con Jenna Davis que está estupenda, una película que lo tiene todo, es un magnífico ejemplo del fantástico, que lo tiene todo, desde la música de Howard Shore, Howard Shore, estamos hablando de un gran compositor, que además está muy bien llevada en los momentos adecuados, el propio guión, como digo, muy simple, muy sencillo, en cuanto a la historia en sí, la génesis de la historia, porque está perfectamente equilibrado en muchos sentidos, hasta por supuesto, todo lo que es la parte, ya sabéis, la mosca, si algo tienes, que es una película cruda, es una película repugnante, es una película que tiene momentos muy repugnantes, muy asquerosos, que te da mucho asquito, por mucho que lo intentes evitar, y que incluso aún sabiendo lo que te vas a encontrar o habiéndolo visto, sigue siendo una película muy, en ese sentido, muy impactante, ¿no? pero de luego es una de sus grandes virtudes y aciertos, porque además está muy bien llevada, es decir, es una película que tiene mucho asco, que tiene muchas escenas repugnantes y de gore, pero aún así el director es muy hábil y las da a cuenta gotas, parece que es una película que tiene muchos momentos asquerosos y no es así, es una película que está muy bien llevada, en el sentido de que cuando tiene que demostrarte lo, te lo muestra, y cuando no, no te lo muestra tanto, o no te lo muestra directamente, como alguna escena que comentaré después. Película magnífica, como digo, de David Cronenberg, un director que aparte de esta película, la verdad es que no ha acabado de cuajar una filmografía realmente grande y extensa, tiene muchos títulos buenos, o algunos bastante buenos, ahí están por ejemplo, por Mesa del Este, que me gustó muchísimo, está Crash, está un estudio de violencia, están bastante bien esas películas, pero no ha tenido una filmografía tan brillante o tan deslumbrante como La Mosca podía hacer parecer en su momento, porque es una de sus primeras películas. Y además si es un director de culto, y simplemente por La Mosca ya hay que tenerle muy en cuenta. Nos encontramos aquí en una historia de ciencia ficción, terror, una pesadilla, una historia también muy dramática, con mucho amor también de por medio, es una gran historia de amor, un poco La Bella y la Bestia, no deja ver una escena muy impactante en la que al hombre mosca se le cae una oreja, y el personaje de David Cronenberg está tan enamorado de él, que le abraza después de eso, que es algo tremendamente repugnante. Es una historia de amor con mucho dramatismo intrínseco, muy presente en la película, incluso en la parte final, yo lo domino incluso a la propia historia de ciencia ficción o de terror, y con muchas cosas muy interesantes y lecturas aparte de ello. Por supuesto que sea muy presente en la ciencia ficción, de que jugar a ser dios al final tiene su consecuencia, o dónde está la verdadera humanidad del ser humano, etcétera, etcétera, cosas muy interesantes que siempre están ahí, presentes en una obra que es el precio de ciencia ficción. Yo creo que la palabra que mejor definiría esta película sería pesadilla, es una de esas pesadillas en las que te despiertas sudando y que tardas en recomponerte, ¿no? Es un auténtico cuento pesadillesco que la parte final, entre lo que ocurre, cómo se ve, el dramatismo que hay, la banda sonora, la dirección, es muy cruda, muy dramática, y lo pasas muy mal, lo pasas muy mal, más allá de esos momentos repugnantes que están muy presentes en algunos momentos, es una historia a la que la pasas muy mal, y eso tiene un valor tremendo, yo creo que es muy complicado de encontrar una obra tan compleja en ese sentido, ¿no? Al final las grandes películas tienen que tener ese trasfondo, ¿no? Más allá de la capa superficial muy reluciente o no, si no hay nada más debajo de ello, no va a ser lo mismo. ¿Qué pasa con Matrix? Matrix ha trascendido, Matrix 2 o Matrix 3 ya no tanto, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ya no redunda tanto en ese mensaje o ese tema que pueda haber debajo, en muchos sentidos, esas lecturas que pueda haber, ¿no? Bueno, supongo que todos habéis visto la mosca, esa historia ahí del científico que ha conseguido inventar una máquina de teletransporte, le falta pulir algunos detalles, pero poco a poco lo va puliendo y Gina Davis se enamora de él, mientras lleva un poquito la investigación como periodista de ese trabajo. Y poco a poco va dando con la clave para poder transportar materia viva, un ser vivo sin que acabe siendo un amasijo de sangre y músculos, una cosa horrible que ocurre con un mono, que la verdad es una imagen muy triste, porque a los que nos gustan los animales, pues lo pasamos mal con esas cosas y aquí ocurre, ¿no? Hay segunda y tercera entrega, me parece, no las he visto, pero ya redunda mucho más en lo, a lo mejor en lo repugnante de la historia y no tanto en la trascendencia de lo que va más allá de esta película. Bueno, es una película, como digo, muy angustiosa, muy dramática, terrorífica en muchos sentidos, es un cuento de terror en el sentido de lo que muestra de ese monstruo, de esa transformación de ser humano a monstruo de una forma horrible, como si fuera la metamorfosis un poco de Capca, ¿no? Pero aquí ya ha llevado a la enésima potencia, con momentos, como digo, muy bien llevados en cuanto a maquillaje, en cuanto a efectos visuales, digamos, pragmáticos, ¿no? Con esos bichos que se mueven, con esos juegos de maquillaje, de maquillaje a más no poder, de esa transformación, ese es el humano que se está convirtiendo poco a poco en un monstruo, básicamente con capas de maquillaje, ahí no hay truco, ahí no hay trampón y cartón, ¿no? Y eso está muy bien llevado y envejece muy bien, aunque pueda verse en algún momento el truco del almendruco, por ejemplo, en los brazos y tal y cual, que es un traje y tal, vale, pero aún así está muy bien hecho. Y por supuesto, lo que es la historia en sí y lo que es la dirección, creo que es lo más brillante. O sea, aunque es una historia, como digo, con muchos momentos repugnantes, creo que el director está hábil y los muestra cuando tiene que mostrarlos y en las dosis en las que hay que mostrarlos, ¿no? No redunda tanto en ellos como puede parecer en un primer momento, es decir, podría haber habido mucho más allá y haber mostrado mucho más y haber sido más horrible aún, ¿no? Hay muchos momentos donde el director de alguna forma se contiene, ¿no? Hay una escena que es, para mí, esto es brillantísima. Está la pesadilla, esta donde el personaje de David da luz, o aborta una especie de larva que es repilante. Es muy angustiosa esa escena, por supuesto, en la parte final. Pero yo me quedo con la escena en la que el amante, examante de Gina Davis descubre por una grabación cómo es ese ser de que le está describiendo su examante de una forma muy impactante e incluso cómo come, cómo lo hace, ¿no? Ya hemos visto que vomita una especie de líquido ácido para deshacer los alimentos, que es muy repugnante. Y él, cuando ve esa escena, me encanta cómo está rodada. Es decir, a través de un travelling hacia él con su expresión de asco viendo esa imagen que nosotros no estamos viendo pero que hemos visto antes y entendemos lo que él está viendo y con un travelling que va hacia él mientras dice dos veces, Dios mío, Dios mío. Es un momento brillantísimo. Para mí me gusta un momento, un ejercicio de cine magnífico, ¿no? Es decir, otro director más torpe nos había enseñado la imagen, la imagen de él poniendo cara no sé qué, corte a otra vez lo que está viendo, plano corto del ácido ahí. El director aquí, ya que te ha mostrado lo que él está viendo, sabemos lo que él está viendo, te muestra su expresión y encima con un travelling ligero hacia su expresión que es de repugnancia absoluta y con ese doble, Dios mío, que es tremendamente elocuente y se te ponen los pelos de punta. Es un momento magistral de cine que demuestra que a veces no hay que hacer cosas grandilocuentes para lograr la emoción del espectador. Aquí es un simple travelling, un diálogo súper simple, dos veces, Dios mío, y la expresión del actor viendo algo que ya hemos visto antes, que ya nos ha mostrado antes el director. Evidentemente, como he dicho, la pesadilla, pero también la parte final es lo más espectacular de la película, esa transformación de mosca mientras está arrastrando a Diana Davis a esa máquina infernal para fusionarse en un solo ser. Algo un poco extraño, pero bueno. Y en la que se va cayendo a pedazos y transformando por completo como si fuera una especie de travelling. Bastante bien llevado, la verdad, en cuanto a truco de animatrónica, de maquillaje y demás. Y terriblemente, terriblemente angustiosa, ¿no? Donde en un último momento, pues el amante consigue evitarlo. Ese amante en el que ya se ha quedado sin un brazo, o sin una mano, o sin un pie, y aún así resiste y aguanta. Otro momento muy brillante cuando después de hacer eso, después de haberle dejado sin un pie y sin una mano, va poco a poco hacia la cara, da la sensación de que va a hacer lo mismo con la cara, y es algo terrible que no llega a ocurrir, pero terrible solamente de imaginarte lo que va a ocurrir. Es un momento tremendamente angustioso, aunque no sea un personaje que se haya ganado en la simpatía, por así decirlo, del público. Es una imagen que te vas imaginando que va a ser tan terrible, que lo pasas fatal aunque no llegue a producirse. Y creo que eso es también otro gran momento, tanto de guión como de dirección. No ir más allá y no acabar haciendo eso tan terrible que parece que va a ocurrir. Y por supuesto, como digo, ese final, el que tras convertirse en un engendro aún más terrible, fusionándose con el cableado y con la máquina, ese bicho es el que finalmente suplica a su amante que le mate y que acabe con esa angustia. Y ella es incapaz de hacerlo en un primer momento. Es una historia de amor, es una historia dramática, es una gran ópera, por así decirlo, como alguno podría decir. La mosca es una obra maestra por todo lo que hay, por lo bien llevada que está, por lo bien hecha que está, por lo bien construida que está y desarrollada, pero también por todo lo que hay detrás de fondo. Es una obra magnífica de ciencia ficción, de cine de terror y que trasciende en el tiempo, que no envejece como yo digo, porque da igual que la veas con 15 años que la veas con 60, da igual que la vea alguien de los 80, que es cuando se estrenó, que la vea alguien de ahora que le guste el cine y que no la haya descubierto todavía. Es una obra magnífica, imprescindible. Por lo tanto, el DVD este, que es como lo he visto yo, el audio en castellano está fatal, se oye fatal, es como si estuviera en una habitación sin muebles, se oye fatal. La bien versión original, por supuesto. Así que bueno, la me la buscaré en Blu-ray, aunque el Blu-ray hicieron un diseño de Blu-ray horrible, una mosquita pequeña con todo blanco, horrible ese diseño, porque fijaos que el cartel original es una obra maestra también, está a la altura de la película. Todo lo que está en esta película, alrededor de la película, está a un nivel increíble, incluso el cartel. Pero es que son tan torpes que te hacen una edición en Blu-ray y te cambian el cartel. Ay, es que es un cartel perfecto para plasmar lo que es la película, pero en fin, es lo que hay. Deseando que me digáis qué os parece esta película, vuestra valoración, y como siempre, cualquier me gusta, comentario, bienvenido. En caso de que no lo estéis, os invito a suscribiros, y por supuesto también a seguirme en redes sociales. Y por supuesto, como digo, siempre aquí para despedirme, no os metáis en líos. ¡Gracias!